buenos días que tal estáis bueno vamos camino al hospital porque después de hablarlo con vosotras por instagram que si no me seguís por instalar muy mal porque allí os voy actualizando cosillas pues al final me acabé de decidir y voy a cambiar de hospital para dar a luz al bebé y para llevarme pues es lo que me queda ya la recta final del embarazo el seguimiento para es para llevármelo allí y no sé estoy muy contenta con la decisión al final verdad jonathan después de sopesarlo voy a elegir el hospital rey juan carlos en móstoles nos gusta mucho por ejemplo que su protocolo de parto respetado lo que es paritorio de hidratación pues es en el mismo lugar igual que en el hospital de parla también nos gusta mucho pues que tengan una bañera de partos en las habitaciones son espectaculares verdad tiene gestión privada aunque es público pero tiene gestión privada y no sé o sea luego me estaba informando obviamente pues del porcentaje que tienen de cesáreas que por cierto las cesáreas son también humanizadas y respetadas te dejan entrar con el papá te ponen al bebé y en la sala de reanimación en todo momento estás con el bebé y con tu pareja o sea no te separas nunca de ellos cosa que aquí en el de parla no las cesáreas no dejan entrar absolutamente nadie y al bebé se lo dan al papá durante las dos horas que te quedas en reanimación cosa que me echa muchísimo para atrás eso y no sé la verdad es que si os queréis informar un poco pues hay una página que se llama el parto es nuestro y hay foros de parto respetado y tal que os pueden interesar mucho que hablan de estos hospitales de este hospital al igual que el de torrejón también estuvimos dudando entre el de puerta de hierro que nos hablaron también súper bien y tiene UCI neonatal pero nos pillaba un poquito más retirado en fin que estábamos entre esos dos y al final bueno también el de valdemoro que también nos han hablado en súper bien de él y pero bueno al final nos hemos decantado por el del rey juan carlos de móstoles y la verdad es que estamos súper contentos con la decisión a ver luego esto es son experiencias cada uno tiene sus experiencias y nada pues eso a ver qué tal nos va allí yo por lo que me habéis contado por instagram todas las que habéis parido allí o que tenéis algún familiar o una amiga o tal súper contentos así que esperemos que nosotros igual mañana tan como veis le interesa mucho el tema está harto de oírme pues he leído esto he leído esto de este hospital es tal me informado sobre esto gana ya estaba harto de oírme mía te traes al bebé al hospital qué le pasa a tu bebé está malito está malito ahora pinchar sí bueno muchos de días ya hemos venido del hospital luego os contaré más detenidamente que me han dicho y todo ese tipo de cosas y vamos a hacer compras de carga pero qué me dice esta niña que no se separa de su bebé llorón verdad a todos los lados para con él y estamos haciendo la compra si aquí siempre hay para detrás y no venden el que te gusta a ti qué pasa yo es que te voy a comer esa cara a mí me da igual yo nace ya un afán yonatan 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 haciendo su cata de geles yo creo que lo mejor es el vainilla y mal el bullying que me estáis haciendo es que últimamente estáis los dos insoportablemente porque os lleváis demasiado bien a ratos pero es que no querías estar con mamá sólo con papá pero qué es eso sinvergüenza sí aquí qué quiere más a mamá o papá no vale eso ruge pequeña tigresa mira no tiene miedo a nada tío mira 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 si quema miedo así ya pues nada yo me voy a poner a editar si es que me deja mi ordenador que últimamente no me deja hola cochopletillas hoy como veis es un día diferente porque estoy vestida diferente básicamente ya ya no quieren más agua hay de grabar básicamente porque no me encontraba muy bien y era como me voy a tomar esta tarde para descansar para estar con las niñas para ducharme relajarme todo ese tipo de cosas porque de verdad era como que lo necesitaba como que mi cuerpo había dado así un bajón y está diciendo tamara descansa así que no hice gran cosa no grabé y hoy pues hemos venido a por martín al cole que ya salen vamos a ir a comer a casa de mi abuela las niñas y yo jonathan ya ha comido en casa porque él ahora se va a trabajar y yo tengo matrona y mi matrona está en el centro de salud que hay al lado de casa de mis abuelos entonces pues me pillaba mejor no me daba tiempo a ir a casa dar de comer a las niñas comer yo y ir al centro de salud entonces pues por eso vamos a casa de mis abuelos a comer y estoy así con un poquito de miedo pero no sé si hoy me van a hacer lo del exudado este vagino rectal lo del estreptococo creo que se llama ve no estoy segura pero creo que sí con martín a medio positivo y con mía no comía medio negativo y estoy en plan ay por favor que me de negativo a ver no es algo del otro mundo pero tiene sus consecuencias el que te de positivo es un poco o sea te tienen que poner medicación en el parto y pues eso luego hay que ver que el bebé pues no haya no le hayas contagiado esa bacteria no entonces pues por una parte me da cosilla tengo miedo y no quiero que me vuelva a dar positivo como me dio con martina así nada pues eso bueno pues eso ahora ya ya creo que viene jonathan con martina que le veo de fondo y que era mucho más sencillo que bajase el suelo para que no bajase para que no bajase con mía que hoy está lloviendo y hace un frío horrible mirad ¿Veis? está lloviendo no sé si se ve Hola ¿Agua? ¿Ya te ha dado mamá? No, no, no ¿Te ha dado agua mamá? Sí Me ha mordido Sergio ¿Te ha mordido? Sí, me lo ha dicho a mí también Ay, bueno ¿Y lo habéis hecho ya las paces? No ¡Muñeco! Muñeco ¿Un muñeco lo has tirado? ¡Muñeco! ¡Chulo! ¡Hola, chulo! Ven que te subo las marcas, hija ¡Ay, chulo! ¡Qué bonito es! Va a comer mi niña, va a comer mi niña ¡Muñeco! ¡Chulo! ¡Ay! Va detrás de él ¡Muñeco! ¡Muñeco! ¡Hola, que estará bien! Cariña, déjate la chaquetita del cole Que si no vas a pasar frío ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? ¿Dónde está el perro? ¿Se ha ido? ¿No? Sí Sí, abuelo ¡Pero! Deja al perro y come Este y este Venga Este y este ¿Está buena? ¡Mamí! Estas galletas son pequeñitas Sí ¿Están buenas? Yo también quiero centros No, a ver si la vas a tirar Bueno, cuchofletillas Ya voy al centro de salud Que tengo cita con la matrona Como os comenté A ver qué tal Luego os comento cuando salga Y por si hay retraso Me he llevado al ordenador Para ir editando Y contestándome el sitio Y todo ese tipo de cosas A ver ¿Cuáles son las galletas? Está El arrancador Y mi tío Mira ¿Y tú? Uy, 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 como nada Aquí yo esta niña One Two Three Four Seven Five Five Six Wim 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 Bueno, cuchofletillas Como veis ya estamos en casa Y os quería comentar un poquito El tema de Cambio de hospital Lo que me ha comentado la matrona Perdonadme Porque seguramente Este blog Quede como que Hablo mucho ¿Vale? Porque sí Porque es un blog como más De hablar Más de contaros cosas Y sé que algunas eso Pues os puede aburrir un poco Pero Veo necesario Contaros este tipo de cosas Porque creo que os pueden interesar Y puede veniros bien Antes de nada Quiero aclarar Una cosita De la que Se habló Se comentó Incluso se llegó a debate En uno de los vídeos Donde Os contaba Mi intención De cambio de hospital Porque me gustaba más Otro hospital Por su Protocolo De baja intervención De parto respetado Y todo este tipo de cosas Bien Para mí Un parto respetado No significa Parir en el agua Parir en casa Parir sin epidural Para mí un parto respetado Es algo más ¿Vale? Para mí un parto respetado Es donde la madre Decide Donde a la madre Se la da Un primer lugar ¿Vale? Donde a la madre Se le informa De todas las posibilidades Que tiene Y ella decide Ya sea bien Tener un parto De baja intervención Sin epidural Sin vía Sin Enema Sin rasurado Al igual Que la madre Puede decidir Tener epidural Porque le duele Porque quiere Y porque quiere Disfrutar de su parto Así Que es una decisión Igual de buena O sea Yo Yo con Martina Me puse epidural Como ya sabéis Disfruté Del parto Diferente Lo viví Con otra tranquilidad A lo mejor Pude dormir No me enteré de nada Y con Mía Fue Totalmente diferente Con Mía Fue Mucho más salvaje Eh Si que es verdad Que Fue Muchísimo más doloroso Unos dolores Que te hacen Prácticamente Desmayarte Que te piensas En ese momento Que te vas a morir Por lo menos a mí Porque hay otra gente Que el umbral Del dolor Lo tiene Diferente Y no le duele Pero Yo no os voy a engañar A mí las contracciones De parto Me dolieron muchísimo Tenía la sensación De que en ocasiones De que me iba a morir Tenía ganas de vomitar Fue Muy salvaje Y muy Guay O sea Guardo un bonito Recuerdo De ese momento Y A mí me gustó mucho El parto El parto De mí Y cómo lo viví Y cómo lo recuerdo Por muy doloroso Que fuese Entonces Para mí Un parto respetado No significa Parir en casa Porque yo soy la primera Que no pariría en casa Porque me da Un miedo Horroroso Considero que yo Bajo mi punto de vista Donde mejor Voy a estar Es en un hospital Con todos los medios Posibles Por si hay algún tipo De complicación Durante el parto Ya sea pues Una hemorragia Que pueda tener yo Vuelta del cordón Del bebé El bebé puede entrar En 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 parada Lo que sea Me siento muchísimo Más segura En un hospital Aunque sea Un Embarazo De De Riesgo bajo ¿No? Yo considero Como parto respetado Es que Tú tengas La posibilidad De decidir Entre las opciones Que hay No Que por Protocolo Del hospital Te pongan Un enema Te rasuren Te pongan Una vía Te pongan Cierta medicación Porque Hay cambio De De guardia Te tengan Que poner Ocitocina Para ir Adelantando El parto Ese tipo De cosas Esas circunstancias Son las que Yo no considero Como parto Respetado Y que Intento evitar Porque al fin y al cabo El parto Es nuestro El parto Es un momento Muy bonito Nos tenemos que llevar Un recuerdo bonito Es el día Más Bueno Uno de los días Más importantes De nuestra vida En el caso De que tengamos más hijos Súper trascendental En la vida De una mujer Entonces nos tenemos que llevar El recuerdo Más bonito posible Obviamente Si hay complicaciones Y Se tiene que hacer Una cesárea O un parto instrumental O se tiene que poner Algún tipo de medicación O tal Y no queda más remedio Pues no queda más remedio Eso ya Nos tenemos que Obviamente Dejar aconsejar Por los especialistas Y por El médico La matrona El ginecólogo Lo que Nos toque Y bueno Cuchofletillas Algunas me la habéis preguntado ¿Cómo se hace Para el cambio de hospital? Que si piden muchos papeleos Que si es mucho Follón Pues para nada De verdad O sea Solamente Tenéis que ir Atención al paciente De vuestro hospital Pedir el cambio de hospital Que queráis Os pedirán las razones Pues bien Porque Pues ya sea bien Porque me gusta el protocolo De parto respetado De otro hospital Porque tiene UCI Neonatal Y me siento más segura Porque Ese hospital Me pilla más cerca De la casa de mi madre Y el último vez Me voy a ir con mi madre Y quiero estar Más cerca de ese hospital De verdad Que es un trámite Súper sencillo Y que no necesitas Nada de papeleo Ni nada de nada Os lo prometo Creo que es muy importante Que cuando nos cambiemos De hospital Dejemos claro Por qué nos queremos Cambiar a otro hospital Porque eso hace Que ellos Tomen nota Y puedan cambiar eso Yo que sé Si muchas Si ven Que muchas mujeres Tomamos la decisión De irnos a otro hospital Por estos Por estos Pequeños detalles O por estas cosas Pues a lo mejor Ellos toman nota Y empiezan a cambiar Esas cosas Y empiezan a mejorar El lunes me cambié De hospital Y el martes Me llamaron De Móstoles Ya para Confirmármelo Y darme cita Para la ecografía De las 34 semanas Que la tengo El viernes 18 Así que Súper rápido Todo Súper Súper rápido Vamos Y no sé Pues ya el viernes Os contaré Que tal Mi primera impresión Que tal todo Y como Ha ido todo Luego con la matrona Bien La verdad es que No me ha hecho Mucha cosa Me ha pesado Que me imagino Que voy cogiendo El peso normal Porque no Me ha regañado Ni me ha dicho Nada Así que estaré Cogiendo el peso Que me corresponde Para las semanas En las que estoy Luego La tensión Bien Ni muy alta Ni muy baja Vamos Que la tengo normal ¿Qué más? Me ha comentado Que parece que sí Que está encefálica Porque creía Que palpaba Aquí el culete Y aquí La Los piececitos Luego me ha puesto El doper Y hemos escuchado Los latidos del corazón Y súper bien La matrona No me hace Lo del exudado Porque me lo hacen En el hospital De Móstoles Así que supongo Que la semana O sea El viernes Me dirán Cuando me lo tengo Que hacer Y Las analíticas Del tercer trimestre También me las tienen Que hacer En el hospital De Móstoles Porque ahora Ya aquí No me hacen Absolutamente nada Para que lo tengan Ellos informatizado Allí Supongo Para que les salga Todo el historial Y como es tan importante La analítica Del tercer trimestre Pues Me la dan En Móstoles Así que ya El viernes Pues eso Ya os lo contaré Todo Pero vamos Y aquí La matrona No me ha hecho Nada más Bueno pues nada Con chufletillas Que no te lo olvido De nada Si me olvido De algo Ya os iré Comentando En los siguientes vlogs Y voy a sacar A las niñas Ya del baño Porque están poniendo Todo de agua Yo no sé Vuestros hijos Cuando juegan Pero estas ponen Todo Salpican Salpican Mira está comiendo Una sopita De verduras Que he hecho Para ella Y para mí Y Martina Está comiendo Pescado Y estoy comiendo Merluza Estás comiendo Merluza ¿Verdad? Que sabe a pescado Claro Porque la merluza Es un pescado Hija Por eso te sabe a pescado Bueno Cuchufletillas Yo ya estoy esperando A Jonathan Para cenar Yo voy a comer Yo voy a Sí Voy a cenar Una sopita De verduras Calentita Que es lo que me apetece Realmente Tengo así como El cuerpecillo Revuelto Y luego por las noches Hiceno algo pesado Como que Me entran los ardores El reflujo Y lo paso muy mal Así que por las noches Intento comer Cositas así Ligeras Así que nada Cuchufletillas Que me voy a ir despidiendo Os mando Un besazo enorme Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dadle a me gusta Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.